Despacito, morena Elix Pasan el segundo y los minutos para mí Todo es igual Desde que no estás Pasaron días, meses, las estaciones, los años Y aún no regresas Nada que va Es que desde que te fuiste no sé qué hacer Y pensando en ti Solo hago sufrir Y la gente me pregunta Que tal como estoy No sé qué decir Porque solo lloro por ti Ay, desde que te fuiste Lloro por ti Yo lloro porque yo sé que sabes que lloro y no vienes a mí Aunque se me seque el alma Y no levanta más mi corazón Yo voy a seguir llorando hasta el fin del mundo Por favor Elix Pasará el tiempo, esta canción en la radio Se escuchará, y se escuchará La gente hablar y decir que me la paso llorando Sufriendo en silencio Desde que tú no estás Ay, desde que te fuiste Lloro por ti Yo lloro porque yo sé que sabes que lloro Y no mientes a mí Aunque se me seque el alma Y no lata más mi corazón Yo voy a seguir llorando hasta el fin del mundo Por favor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Despacito morena, Elix Ay, desde que te fuiste, lloro por ti Yo lloro porque yo sé que sabes que lloro y no vienes a mí Aunque se me seque el alma y no lata más mi corazón Yo voy a seguir llorando hasta el fin del mundo Por favor, Elix